Gary Brown, Jason Page, E.J. Crawford, Mitch Crick y Timothy Suárez Ahí trabaja Jason Page para Mitch Crick Hace la mague, penetra La sacó con la derecha, el zurdo australiano Estaba hablando hace un rato con Mandy Cancel, asistente del equipo Santurcino Y me dice que la mejoría del cangrejo en gran medida Canasto de tres ahí Ahí está E.J. Crawford para Mitch Crick Crick trabaja uno contra uno, dejó atrás Hernández Le hizo el canasto y también recibe Van a ver ahí, se lo come de igual, le saca prácticamente un paso completo Un layoff fácil Bombazo para Ángel Daniel Basayo Y es otro jugador que se coloca muy bien Y si lo descuidan, te va a hacer daño toda la noche Se ha desarrollado ese tiro en sus últimas campañas Y lo hace un jugador sumamente versátil Es como una soga, porque va directo así Una línea lo que tiró Este no, este fue con arco Y muy bonito ese tiro de tres Y por primera vez en la noche Santurce se ve mejor ritmo ofensivo Ahora cometen el turnover y pagan el precio Con esa agüerita de E.J. Crawford Pero los cangrejeros estaban en un avance Ahí está Ramón Clemente Matías Deja atrás a Onzi Branch Le saca el balón, muy bien Mitch Crick Esa energía de Santurce es guaynabo Para entonces estar al frente 48-31 Mitch Crick burló a Ramón Clemente Y con la derecha Gato la sacó Controla Mitch Crick Adelantado para Page De vuelta a las manos de Mitch Crick Que no se encomienda a nadie Y la zumbó de tres ¿Verdad? Para empezar a coger el ritmo Y que los demás también se contagien Y empiezan a hacer las paradas defensivas Suárez en la pintura, muy difícil Ese macheo Josh and Page le imprime velocidad Sacan para Suárez Ahí está Mitch Crick Le dieron todo el espacio Y como Juan por su casa Entró hasta abajo Y la sembró con la derecha Amigos, pasamos Consigue de inmediato su primer canasto Acabadito de entrar a juego Viene Mitch Crick Parecía que estaba fuera de balance Pero no señor Es un multiterreno Sí, 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 sí Mitch Crick también Mitch Crick también Sí señor La consigue de tres Mitch Crick Ahí está Gary Brown para Mitch Crick Crick decide lanzar de tres Está imposible este señor Miradlo ahí, mirad la repetición Él mira, nadie se acerca Pues la voy a zumbar Sí Como que